muy buenas chicos como están se ven bien bien estamos entre los temas de Genshin Impact y el día de hoy pues básicamente vamos a hablar un poquito de nuevo evento que ya lo he probado obviamente no viene con protogemas de antemano se los digo no es un evento protogemas así que no le voy a dar tanta relevancia realmente el evento es para que ganen 1500 de pitas vale el evento que básicamente son recompensas es básicamente enfrentarse a un personaje de los 4 random que nos dan en la semana la mente pero en este caso tiene que enfrentar a tres personas de la vida por así decirlo contrincantes que no son NPC vale básicamente cómo vas a jugar el duelo básicamente lo que vas a hacer es que te van a dar en este caso puros dados o omnidireccional o no creo que se llaman los dados no recuerdo son los de color blanquito que se pueden usar para cualquier carta o sea que básicamente las cartas que te hacen cambios de dados que te dan más dados prácticamente no van a servir así que puedes usar cualquier personaje sin nada más tienes que tener cuidado de saber cuál es la cantidad de gastar y pues básicamente es un modo para que la gente que no está acostumbrada y que se ponen con los elementos integrados o no pueda disfrutar del juego de una manera un poco más el juego ande más rápido que el normal nada pues solamente es eso vale y pues bueno hay que venir aquí a la cola de gato hay que venir aquí donde dice duelo en modo contienda es donde está este mural citó y básicamente jugar tres veces piernas hogares que dan la vida ese es todo el evento no hay nada más que bueno que a pechuga chicos vamos